Bienvenido a un segundo ejemplo del uso de las propiedades de transversales perpendiculares de líneas paralelas para determinar la medida de los ángulos. Aquí está nuestro diagrama, y determinaremos la medida de los ángulos del 1 al 8. Observe que tenemos conjuntos de líneas paralelas, y aquí tenemos una transversal perpendicular. Entonces sabemos si tenemos una perpendicular transversal, se forman 8 ángulos rectos. Entonces esto nos dice que la medida del ángulo 4 debe ser 90 grados, así como la medida del ángulo 1. Y también sabemos que la medida del ángulo 2 más el ángulo de medida del ángulo 56, debe ser igual a 90 grados, de modo que quede 34 grados para el ángulo 2. Y observe que el ángulo 2, y el ángulo 8 son ángulos correspondientes usando las líneas paralelas inclinadas y, por lo tanto, son congruentes o tienen la misma medida. Entonces el ángulo 8 también sería 34 grados. Y luego observe que este ángulo 3 son ángulos correspondientes, por lo tanto, son congruentes. Entonces el ángulo 3 mide 56 grados. Y ahora echemos un vistazo a los ángulos 5, 6 y 7. Mirando a las líneas paralelas horizontales, este ángulo aquí que mide 50, y 6 grados es un ángulo interior alternativo con el ángulo 5, lo que significa que son congruentes, por lo que la medida del ángulo 5 sería 56 grados. Observe que el ángulo 5 y el ángulo 7 forman un par lineal, lo que significa que son suplementarios. Entonces, si el ángulo 5 es 56 grados, 180 grados menos 56 grados nos daría la medida del ángulo 7, entonces serán 124 grados para el ángulo 7. Y luego observe que el ángulo 6, y el ángulo 7 son ángulos exteriores alternos. Usando las líneas paralelas inclinadas y, por lo tanto, son congruentes. Y por lo tanto son congruentes, entonces la medida del ángulo 7 fue 124 grados. Por lo tanto, esa es la medida del ángulo 6 también. Y ahora tenemos la medida de cada ángulo. Eso lo hará para este video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.